Bueno, pues vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos, gracias por venir, desde todo. Y bueno, yo vengo en representación de la Editorial Agariz, es una editorial solidaria. Y es una editorial solidaria porque, bueno, empezamos un poquito de una forma muy tonta, porque yo también escribí un libro con la ayuda de Iñaki Urdangarín, el bueno, no es el que sale por la tele todavía. Ten cuidado que estamos en Vitoria. Y bueno, al libro este, que es Sentimientos de Cristal, le dimos un carácter solidario. Pensábamos que igual no venderíamos ninguno y dijimos, bueno, pues si vendemos alguno, Iñaki siempre me decía en las conversaciones que en esta vida deberíamos de tener tanto el derecho como la obligación de compartir lo bueno que nos pase. Y dijimos, bueno, pues si vendemos alguno, donamos algo. Y donamos tres euros de ese libro a un niño que tiene la misma enfermedad, Iñaki, que es la de los huesos que se está. Y bueno, para hacer el libro, pues hicimos una editorial como estaba en el paro y tal, pues vimos que tampoco era mucho papeleo y, bueno, pues por lo menos pago autólogos. Y bueno, entonces salió la Galil y le dimos el carácter solidario. Por una parte para ayudar a la gente a nivel económico, en la medida que se podría, y por otra parte también para ayudar a la gente que empieza. Porque lo mismo que nosotros nos veíamos con que es desconocida, quién te va a hacer caso y encima es de poemas, bueno, ya ni te cuento, pues la gente cuando empieza es cuando tiene el problema, ¿no? Ya cuando es famoso, reverte, no tiene ningún problema para que lo edite. Y yo, si me ahorre, también, y todo el mundo que empieza, también. Entonces es un poquito con lo que hicimos la editorial. Y por eso casi todas las cosas que tenemos es de gente, pues desconocida. Tenemos un libro, Los reflejos de Ale, de una chavalita de Barañay que escribe de maravilla, que se merecía ser un bestseller, a Toño Díez, gente que escribe cuentos, que los pinta, que los dibuja. Y luego tenemos una revista de colaboraciones en la que intentamos mezclar a alguien conocido para dar un poco de nombre y ánimo a la gente. Y luego gente que también consideramos que escribe muy bien y que debería de tener la oportunidad de que alguien le lea, ¿no? Y la gente también tener la oportunidad de leer a gente que no sean los que salen por la tele, que a veces te encuentras con unas sorpresas muy gratas, ¿no? Luego habrá a quien le guste y a quien no. Y yo pensé, pues por ejemplo, tenemos a Toti Martínez de Lecea que siempre nos está apoyando. Y bueno, pues a Pachi Erranz en esta, en la otra está Asier Sánchez. Entonces, bueno, vamos haciendo un poquito eso. Voy a intentar que alguien que tiene un nombre apoye también a los que están empezando para que la gente se anime un poquito a leer a la gente que empieza. Y bueno, un día apareció Nagore, por la editorial que tenemos una asociación también para dar un poquito como herramienta para la parte solidaria. Y que bueno, os va a comentar un poquito ahora Iñaki Urdangarín, presidente de la asociación Sentimientos de Cristal, un poquito en qué consiste. Bueno, pues Arantxa, buenas tardes. Me llamo Iñaki Urdangarín, no es lo que tiene, lo que hay. Y pues bueno, nuestra asociación se llama Sentimientos de Cristal. Creamos una asociación porque a la hora de dar un dinero a una persona, no podías hacerlo en plan como una persona. Decir, yo le doy el dinero como sacado este libro. Bueno, hacía falta una asociación. A la asociación le llamamos como al libro Sentimientos de Cristal. ¿Por qué? Porque partiendo de mi enfermedad, de los huesos de Cristal, que los huesos se rompen con facilidad, pues llegamos a la conclusión de que los sentimientos se los rompían con la misma facilidad que los huesos. Aunque muchas veces nosotros no lo queremos ver y lo escondemos. Porque nadie quiere enseñar su verdadera intimidad a los demás. Entonces, bueno, pues partiendo de esa idea, nos dimos cuenta que la solidaridad no solamente la podemos llevar a cabo eso, dando un dinero, comprando sillas, dando camas, etcétera, etcétera. Sino que nosotros, todos los que creemos que no necesitamos o que no estamos en el grupo de los que necesitan la solidaridad de los demás, pues también la necesitamos. Porque por dentro, pues generalmente, hablando generalmente, estamos bastante mal. Porque físicamente, yo siempre digo que cuando en la edad media a uno se le rompió una pierna, pues la arreglaban como podían. Hoy en día no. Hoy en día vas al médico, te operas, te meten clavos, no os voy a contar todo lo que te hacen. Pero bueno, hay toda una metodología y una tecnología muy superior a lo que había en la edad media. Cuando se te muere un familiar, cuando tu novia te deja, cuando pierdes el trabajo, cuando hay algún choque muy fuerte en tu vida, yo creo que seguimos igual que en la edad media. No hay ninguna tecnología, no hay nada, ninguna evolución, ningún desarrollo en cuanto al emocionar, a lo que llevamos por dentro. Eso se sigue rompiendo igual y no tenemos ni idea de arreglarlo igual. Es lo mismo. No hemos avanzado ni un centímetro. Y por eso creemos, nuestra labor siempre suele ser, siempre suele estar orientada hacia eso, hacia intentar solucionar o paliar en lo posible todos esos, digamos, agujeros que tenemos cada uno, yo el primero y mucha gente más. Y bueno, partiendo de ahí, nos encontramos con Nagore, que bueno, yo os digo por si, como la editorial no lo ha dicho, se llama, el título es Nagore, corazón sin límite. Nagore sabe bien que hemos pasado como 40 o 50 títulos, donde fue, empezó de una manera que no tiene nada que ver con el título que tiene ahora, pero pues pusimos este título, porque bueno, luego ella os contará de qué va el libro exactamente, pero porque de alguna manera nosotros vimos eso, un corazón sin límites, partiendo de que, bueno, de que teniendo la cardiopatía y todas esas historias, nos dimos cuenta, nos gustó la idea de que el texto que presentó, que son experiencias suyas, ¿cómo os diría? A ver, entre comillas, era un texto normal, es decir, ella no se zambulle ni en sus problemas físicos, ni en las operaciones, ni en los hospitales, ni en lo que todo el mundo más o menos se imagina, ¿no? Ella se zambulle en sus emociones, en lo que vivió, en lo que experimentó, en lo que le pareció bien, en lo que disfrutó, en lo que le hubiera matado a más de uno, es decir, en muchas cosas que me pasan a mí, los pasan a vosotros, y eso es lo que más nos gustó a nosotros de Nahore, ese afán por luchar, ese afán por continuar hacia adelante, y bueno, y la normalidad de todo lo que la rodea. Y bueno, pues el trabajo ha sido duro, es que la de la editorial no se ha contado nada, no lo voy a hacer yo, porque en total, el trabajo ha sido duro, porque claro, teníamos que meter, bueno, teníamos que introducir toda una serie de textos, es que hay una parte que es un poco más emocional, más ella, más como si fueran pensamientos suyos, sobre cosas que van ocurriendo, y hay otra parte, que es más los datos, lo que ocurría, pues mira, tal día pasó esto, esto, esto y esto, y luego ya, llega su parte, pues eso, la que nos gusta a nosotros, en la que empieza a contar, a contar lo que experimentó, lo que sufrió, lo que disfrutó, y bueno, y lo hemos puesto ya, eso ya lo que habéis viendo vosotros, hay una parte que es, no es en rara, en negrita, y otra que es normal, entonces la parte negra es más emocional, y la otra parte es más, los datos y los hechos que narra ella, está en una letra, veréis, que es una letra un poco, pues eso, un poco grande, pero es que claro, también pensábamos que, este libro podría llegar a gente, que tenga problemas de visión, o que por ejemplo, como a Guchtaner, le empiezan a hacer falta las gafas, que nunca las lleva, entonces, pues bueno, viene bien, pues el tener, el tamaño que esté un poquito ya, pues más, más acorde con esas dificultades, y por lo demás, deciros que es un libro muy, bueno, en el que, yo diría que es, bastante intimista, pues porque ciertamente, son sus emociones, son lo que ella vivió, que no tiene ni por qué ser verdad, ni mentira, es lo que ella vivió, y es como ella lo sintió, y así está aquí reflejado, y bueno, ¿qué más le voy a contar? porque es que claro, si te explicas a ti todo, ¿tú qué vas a decir? No, no arrancar, bueno, pues nada, que eso, que nosotros estamos contentos, para nosotros ha sido un proyecto, para la asociación, un proyecto importante, por el que os faltaba, ¿no? Porque muchas veces, la solidaridad, no tiene por qué recaer, en que a una persona, le compre zapatillas, o le des un desayuno, pues porque no tiene, esa solidaridad, hace falta, y es muy necesaria, y más en tiempos, como los de hoy, pero tan necesario, como eso, es esto, es el hecho, de que una persona, vea reflejado, algo que le ocurrió, en algo, que la gente le dé importancia, que se refleje en un libro, que esto, va a quedar, para siempre, yo siempre digo, que la magia de la creación, es de lo mejor que tenemos, esto no existía, y hoy, día 15, creo que es, de septiembre, hoy podemos tocar el libro, hoy podemos leerlo, y esta experiencia, va a quedar, no para personas, que tengan, la misma, cardiopatía, no para, no, no, esto queda para todos, porque hay una cardiopatía, yo tengo huesos de cristal, pero aparte, de los huesos de cristal, yo tengo, todas las patías, que podéis tener vosotros, las mismas, como Juan, que es lo que he dicho, cuando te echan del trabajo, cuando se te muere un familiar, cuando te pasa algo, que para ti, igual para otra persona, es una tontería, pero para ti, hace que te rompas por dentro, eso lo tengo igual, igual, igual que vosotros, exactamente igual, y esto, es una prueba, de sentimientos que se rompen, sentimientos que se vuelven, a unir, sentimientos que se construyen, y que, que para nosotros, ha sido importante, pues eso, el hecho de darle, darle la oportunidad a, a Nagore, de poder, bueno, de poder sacarlo, expresarlo, y de poder vivirlo también, porque ahora le toca hablar, y eso, a ver, a ver, ya verás, ya verás, pero esto, esto es muy fácil, esto es la primera respuesta, pero luego, luego de que te cae, no me ves, no me ves, a vosotros, te lo sacaré pronto, a vosotros, a vosotros, y nada, pues que eso, que nosotros estamos muy contentos, que es un proyecto de la asociación, muy importante, y que ahora Nagore, pues os contará más cosas del libro, de lo que ella sintió, de lo que pensó, y de lo que quiera contaros, así que muchas gracias por venir, y Nagore, es tu turno. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, a Borchale y a Iñaki, por el apoyo incondicional, desde el principio, y bueno, y las colaboraciones que hay en el libro, bueno, el libro, surgió, en el año 2012, yo en el año, 2011, pues mi vida, sufre un giro radical, de 180 grados, decido, marcharme, marcharme con 20 años, al Ardero, en la Rioja, me presentan un proyecto, que era irme a vivir a un centro, para personas con discapacidad, lo vi como una opción, pues para salir de casa, estar interna, y bueno, pues me embarqué en el proyecto, con 20 años, y bueno, fue una decisión de cuestión de horas, tampoco fue una cosa que me dictara mucho, y sí que fue un giro radical en mi vida, porque, bueno, más o menos no tenía una idea de lo que era, me habían hablado del centro, investigué la página web, más o menos me hacía una idea de lo que era, pero sí que fue muy fuerte el impacto, tenía una visión, pero de lo que vi, a lo que mentalmente llevaba, pues no tenía nada que ver una cosa con la otra, y sí que fue un impacto, porque, bueno, como hay enseñanza aquí, acostumbrados a ver diariamente, bueno, pues, personas con discapacidad, pero lo que vemos diariamente, que pueden ser cegueras, silla de ruedas, etcétera, etcétera, sí que allí, me impactó, la diversidad, ¿no?, el amplio abanico de discapacidades, que había de personas, pues bueno, con edades de mi edad, de la edad de mi hermana, con la edad de cualquier persona, y sí que, con ese entusiasmo, con el que cada mañana se levantaban, ¿no?, y para mí eran como, jolín, venga, vamos, que todos tenemos problemas, pero que todos tenemos que salir adelante de ello, ¿no? yo recuerdo que los primeros días fueron criminales, ¿no?, y yo los primeros días, sí que recuerdo que me vine abajo, me quería volver, yo incluso llamaba a mi casa, les decía que me quería volver, que no, que me quedara, y sí que es cierto que a lo largo de los años, pues bueno, pasaba por momentos muy duros, que me hacían tirar la toalla, pero bueno, luego también lo compensaba, con los buenos momentos, ¿no?, el ver, ¿no?, como personas, que dices, jolín, ¿no?, ¿cómo lo hacen? tienen estas adversidades, y le echan un par, y salen adelante, ¿no?, yo me acuerdo que tenía una compañera con una enfermedad como es la tasia, que es una enfermedad degenerativa, y la tenía de compañera de habitación, y la tía, a pesar de tomarse 30 pastillas al día, se levantaba cada mañana, incluso la ofrecía su ayuda, y ella no quería su ayuda, no es porque no la quisieres, no la quisiese, sino que ella misma te decía que le gustaba hacer lo que ella podía, ella suela ponerse un pantalón o una camiseta, y ella cada mañana lo hacía, y para mí eso, pues verlo cada mañana, diariamente, era como, jolín, si ella puede, pues evidentemente yo puedo, con dos narices, entonces, fueron años importantes, porque, de la noche a la mañana, de pasar a estar en casa, a, pues a estar allí, tomar decisiones, que, bueno, pues tengo que tomar decisiones, es esta y otra, o otra, ¿no?, tuve momentos complicados, no lo niego, porque, pues también había momentos en los que, no sé si por las situaciones, o quizá también por, por cierta gente, pues, me asorbía, o veía que, que era complicado, que, que era un callejón sin salida, así que tengo que reconocer, que tuve un gran apoyo ahí, que, a lo largo de, todos esos años, por un lado, mis incondicionales compañeros, que, que, que bueno, que a día de hoy, afortunadamente, sigo en contacto con ellos, y que, bueno, son íntimos amigos, que me hicieron las cosas muy fáciles, los días más llevaderos, también, afortunadamente, conté con el, apoyo de, de mi ex profesora, que a lo largo de esos años, pues fue vital, y, y bueno, de hacer que, pues ver que, nada es imposible, ¿no?, y sí que ellos, pues me hicieron cambiar mucho el chi, me hicieron ver, la vida de otra manera, ellos, también me hicieron, igual, luchar más, alzar más, alzar más la voz, ¿no?, también, por las personas, con discapacidad, en, en la calle, en los medios de comunicación, el, el luchar, el decir, bueno, porque yo sí que muchas veces, me planteaba, y decía, ¿y estas personas, el día de mañana, qué, o, o qué va a pasar con ellas, ¿no?, cuando ya no estén allí, entonces, sí que ellos fueron el impulso, quizá, el empujón a, a dar el paso, a, a, a dar el paso, a, a ser la voz, en la calle, a ser la voz de los medios de comunicación, eh, para, denunciar, pues, ciertas situaciones, o, ciertas dificultades, de las personas con discapacidad, en muchos ámbitos, también, quizá, 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 a luchar, por lo que uno cree, entonces, sí que, sí que decidí, escribir el libro, porque sí que me veía, con la necesidad, de contar, lo, lo que me estaba pasando, y lo que, lo que había sido, en mi experiencia, o yo, yo, por lo que viví, luego, también, pues, hay muchas situaciones, ¿no? Había gente, que estaba, también, aquí, por obligación, otra, mucha gente, estábamos, por voluntad propia, entonces, sí que, decidí, dar el paso, a escribir este libro, porque me veía, con la necesidad, de contar, lo que me estaba, suponiendo, en mi vida, y, y creo, que, que si, estoy, donde estoy ahora, en muchos sentidos, de mi vida, es gracias, a esta experiencia, ¿no? Yo creo que, sin ahora, ahora, llamar a la puerta, a los medios de comunicación, es por esta experiencia, ¿no? Porque, sin ahora, ya hubiera estado, toda su vida, igual, en sus, en su casa, con sus, rutinas, sin saber, lo que estaban pasando, esas personas, pues, seguramente, pues, no hubiéramos, dado los pasos, que hemos dado, en la vida, en muchos sentidos. A nosotros, nos parecía, importante, además de la experiencia, de ella, y que la pueda afrontar, un poquito, eso, ¿no? El atrevimiento, que normalmente, siempre nos da miedo, yo llevo toda mi vida, escribiendo poemas, y a los 50 años, dije, me dio una mentolera, digo, algo tengo que hacer con esto, porque cualquier día, me muero, y se van a quedar aquí, y necesitamos, a veces, un empuje, que a veces, en toda la vida, no lo encontramos, o te da un poquito, de esto, y que, bueno, que Navagore, se haya atrevido, a escribir su experiencia, a compartirla, y además, ella se quiere dar a conocer, ella se quiere hacer portavoz, de lanzar un mensaje, de luchar por algo, y luego, las cosas las conseguirá, o no, pero el darle la oportunidad, de que lo pueda hacer, y de que, bueno, se enfrentó, como el gardero, a una responsabilidad, que todo lo que haces ya, es cosa tuya, no es como cuando te mandan los padres. También nos ayuda a crecer, y a no culpabilizar, de todo a los demás, entonces, el que ella se quiera, luchar por algo, se quiera hacer portavoz, de algo, y se responsabilice, de lo que hace, porque claro, ser portavoz, o escribir un libro, responsabilizarte de muchas cosas, como todo lo que hacemos, en la vida, y exponerte a la crítica, que eso también, hay que exponerse, a mucha gente le puede gustar, a mucha gente no le puede gustar, y bueno, se pueden hacer críticas, de todo tipo, y nos pareció importante, un poquito eso, el darle, el encoje, y bueno, la oportunidad, de que pueda, pueda crecer, y probar, un poquito esta experiencia, a la que ella se está lanzando, pero vamos, a ciegas, yo creo que casi. Hay una cosa, que no sé si os habéis dado cuenta, ha dicho una frase, de que ella veía a los demás, entre comillas, peor, y ella decía, las dificultades, si los demás pueden, yo también, y esa es una frase muy importante, y por eso hoy, aquí esto debería estar abarrotado, tendríamos que ir a la sala de al lado, de la sala de al lado, tendríamos que estar abarrotados, y tendría que estar toda esa plaza ahí, toda llena de gente, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque a mí se me ve, a mí se me ve la dificultad, tú vas por la calle, y tú sabes que yo tengo, la de los usos de cristal, y que te he enseñado a ruedas, y a mí se me ve muy fácil, pero a mucha gente, que anda por la calle, que va pasando el normal, con su paraguas, y su bicicleta, que aquí la bici, buf, aquí la bici, no sé lo que es, pues no se les ve, no se les nota, no caes en la cuenta, de que tienen algo, y ese algo, para empezar, a solucionar ese algo, la frase de, si él puede, o ella puede, yo también, eso es muy importante, porque hay muchísima gente, que va por la calle, con una seguridad aplastante, que parece que, buf, se van a comer un león, y después, pues cuando rascas así, poquito, te das cuenta, que de león, pasamos a oveja, y que ya no está, ni tan fuerte, ni tan valiente, y tiene muchos, muchos, muchos problemas, carencias, cosas que ha ido dejando de lado, de lado, de lado, porque, uf, es que claro, enfrentarse a algo, como Nagore, es complicado, otra cosa que ha dicho, jo, yo empecé muy bien, pero, llamaba a casa, y yo decía, uf, yo me vuelvo, yo me vuelvo, cuando hay alguien, te obliga a estar, ahí, es cuando empiezas, a superar algo, claro, si tú, quieres superar algo, que tú tienes dentro, pero que has conseguido, ir dejándolo de lado, durante 15 años, pues el 16, también lo sigues dejando de lado, y el 17, y el 18, y todos los siguientes, que puedas, hasta que un día, haces plof, pero hasta que llegue eso, vamos a seguir, y así, hay mucha gente, por eso, es importante, leer, saber, experimentar, compartir, experiencias, que quizás, otras personas, por lo que piensan de ti, les da un valor especial, y dicen, exactamente eso, si ella puede, si ella ha podido, yo porque no, y si yo porque no, es el primer paso, para empezar un poco, a poner la primera piedra, esa primera piedra, en la que luego, si quieres, y puedes, y tienes narices, vas construyendo, más piedras, una acera, un edificio, hasta que llegas a construir, una ciudad dentro, y eso es así, y claro, si no tienes a nadie, o tú mismo, no te coges, y dices, no, no, yo voy a seguir, porque claro, ese momento de, me voy, me voy, yo me voy, porque claro, es lo fácil, meterte en un follón, meterte en una movida, que tú, realmente no eras consciente, antes de entrar, porque tú no eras consciente, encima, como lo haces todo, que, de hoy para mañana, yo, yo sí, fue una decisión, en cuestión de horas, claro, entonces, te metes, y te encuentras, con la movida, y no, ostras, esto no es lo que yo pensaba, yo creía que esto iba a ir de otra manera, y de repente, te empiezas a enfrentar, a tus propios miedos, es que es muy jodido, y encima, estás por primera vez en tu vida, solo, físicamente, solo, porque emocionalmente, solos estamos, casi siempre, pero físicamente, solo, y te enfrentas a algo, que nunca te has enfrentado, y de repente, son como 50 fantasmas, que te vienen de golpe, pues joder, ¿qué vas a hacer? Coger el teléfono, llamar y decir, Aita ama, vení, es que me voy, pero Aita llama y dice, no, no, tú te quedas, y dices, ahora sí que estoy solo, y entonces cuelgas, y entonces, lo que te queda es, la realidad, la realidad es, que tienes que ver a esta persona, está peor que tú, tienes que ver a otra persona, que también, pero uff, y el otro no sé qué, y el otro no sé cuántos, y llega un profesor, y o me echa la bronca, o me dicen, vete a tu cuarto, porque aquí no puedes estar, y son todo cosas, que te desestabilizan, y no sabes por dónde tirar, y ya no tienes a la manita de mamá, ni a la de papá, para coger y decir, bueno, él ya me sacará, y luego ya, si eso, por eso es importante, y por eso todo el mundo, debería de escuchar, leer, empaparse, de experiencias, de los demás, normalmente, de personas con, la historia suele ser, que cuando a ti te cuenta la historia, una persona, normal, no le damos el mismo valor, porque lo vemos bien, no tiene ningún problema, como no tiene ningún problema, qué problema hay, luego la gente se tira, pues de los balcones, o se hace lo que sea, pero no tiene problema, está muy bien, qué pasa, que cuando lo hace una persona, con una dificultad física, ahí se le empieza a dar un valor, no tiene más valor, la persona, no, no, pero tú, 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 todos, le damos un valor, a mí también me pasa, yo cuando veo a una persona invidente, joder, digo, buf, yo esto lo aguanto, pero si no pudiera ver, hasta que conocí a un amigo mío, que llega un día, me dice, ese piso de ahí se alquila, y digo yo, ¿cuál? me dice, joder, el del cartel, y digo, ¿pero cómo, pero cómo, es el cartel? me dice, hombre, porque me lo han contado, y he contado, que de dónde he salido de mi casa, hasta donde estamos ahora aquí, he pasado, 40 baldosines, con lo cual estoy enfrente, eso debe de estar por ahí, y dices tú, ostras, pero, cuando esa persona te cuenta su experiencia, como para mí, verme en su caso, me desestabiliza, para mí es muy duro, le hago mucho más caso, para mí, eso es lo de, si él ha podido, yo también, si él es ciego, y puede salir de casa, y me puede decir, dónde está el cartel de la venta de pisos, joder, ¿de qué me quejo yo? ¿qué estoy haciendo aquí? Ese es el valor, el valor se lo doy yo, no es que la persona invidente, tenga más valor que yo, ni que ninguno de vosotros, ni su experiencia, cada uno de vosotros, tenéis una experiencia, que tiene el mismo valor, que la de Nagore, la de Agustanes, la mía, la de quien sea, porque esa es otra también, decimos, jo, es que fíjate, si Iñaki no se queja, ¿de qué me quejo yo? Coño, de lo que te duele, es que lo que le duele a cada uno, es lo que le duele a cada uno, y no es ni menos importante, ni menos doloroso, que lo que me vaya a pasar a mí, porque yo esté en silla de ruedas, no, 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 ahí estamos muy equivocados, pero eso, justo eso hace, que lo que a mí me pase, para todos vosotros, para todo el mundo, sea una cosa de decir, ojo, pues si él les hace eso, yo también, y ese valor, que tiene Nagore, que tengo yo, Agustanes no tiene, porque no le pasa nada, pero ese valor, es el que, eso es una cosa buena, que podemos sacar, de todas las discapacidades, de todas las enfermedades, de todas esas cosas, eso lo podemos sacar, y eso lo deberíamos de compartir, con todo el mundo, porque el mundo está hambriento, de conocer experiencias de esas, ahora eso sí, tienes que ir cogiendo a cada uno, de la pechera, hacer así, y decir, a que vienes, a que vienes, pero eso es lo importante, y por eso es importante esto, nosotros queremos un poco, que todos tenemos alguna discapacidad, hay discapacidades, que se notan mucho, que son muy visibles, como los huesos de cristal, pero, Iñaki y yo vamos juntos, a todos los lados, y el que conduce es Iñaki, yo tengo carne, pero tengo miedo, eso es una discapacidad, cuando el miedo, no te deja igual conducir, que es una cosa de lo más normal, y de lo más corriente, o fobias, es una discapacidad, tener una fobia, porque te limita, todo lo que te limite, son fobias, y yo, uno se veía por Facebook, cantidad de vídeos, de gente, la que más me alucinó, creo que fue una mujer, que no tenía manos, era de África, de Coral, y estaba, no ya haciendo lo de, cambiar el pañal al niño, que ya me parece, todo el mundo, estaba partiendo, pelando patatas, partiéndolas, y cocinando, y con el fuego, y entre, yo alucinaba, las dificultades, cuando, cuando es de nacimiento, lógicamente, si me pasa a mi ahora, no, pero yo creo, que el cuerpo está, es habitual, y sale adelante, de una manera, o de otra, y si no, hay una silla de ruedas, pero los miedos, por muchos libros que hay, hay muchos psicólogos, que te digan, te lo tienes que quitar, hacer esto, al otro, eso es muy difícil, eso es muy particular, yo creo que, eso es muy complicado, primero reconocerlo, que tienes miedo, y que te limita, porque siempre me pasa, y tú tienes miedo de lo otro, ya, sí, pero eso no me quita, a mí mi miedo, ¿sabes? Y, y en eso no caemos, que todos tenemos, alguna limitación, alguna, imperfección, y, cosas que, que también nos, nos quitan un poquito, de hacer todo aquello, que, la vergüenza, es que yo quiero hacer, pero me da vergüenza, es que, si luego mejor que el otro, fíjate que mal lo hace ya, luego mejor ya, el otro lo está haciendo, y yo no lo estoy haciendo, eso nos pasa un poquito a todos, un poquito a lo que nosotros, con todo lo que hacemos, defendemos, que las discapacidades, tenemos todos, que todos somos iguales, y todos somos diferentes, gracias a Dios, y que eso nos tiene que enriquecer, y que nos tenemos que enfrentar, primero a nosotros mismos, para luego enfrentarnos un poquito, a, a la vida, y a los demás, ¿no? Es una tarea bastante difícil, hacer entender a la gente, que, que todos tenemos nuestras cositas, porque eso siempre nos da pena, y que tiene físicamente algo, que parece que, se desenvuelve, o no se puede desenvuelver, entre comillas, bien, ¿no? Y luego te das cuenta, que a veces, somos nosotros, pues lo que decía Nagoli, en su caso, ¿no? Desde voy allí, pensando que tengo una discapacidad, hoy veis a gente, con más discapacidad, y hace lo mismo que yo, y más, o tiene menos vagancia, ¿vale? Yo, de las primeras veces, que conocí a Iñaki, le voy a jugar, lo que le cuesta hacer cualquier cosa, algo que se le caiga al suelo, y como lo coge, se tira media hora, para intentar coger algo, digo, yo que lo mando a distancia, porque el de la tele hay, y no soy capaz de levantar nada el botón, ¿no? Empiezas a ver como también, hay cosas, hay comodidades, que anulan muchas posibilidades, de las que tenemos, estos son ejemplos muy tontos, ¿no? Pero en ejemplos más profundos, también pasa lo mismo. Entonces, bueno, el mensaje un poquito, que lanzamos desde la asociación, o que queremos hacer entender al mundo, es eso, que hay que enfrentarse un poquito a uno mismo, que es la, la forma de, de conseguir la felicidad, y de conseguir hacer cosas, como, como un agob, un agob, si no va al ardero, si no se enfrenta a ella misma, si no se hace responsable de sus cosas, y claro, la dosis que va en ella, de lucha, de reivindicación, y, y de querer hacer, pues un poquito lo que, lo que quiere, ¿no? Y bueno, como a veces también dice ella, incluso su minusvalía, o su discapacidad, es un poco la excusa, y hasta ya, muchas veces, lo que le puede estar abriendo puertas, que a otra persona, sin tenerla, pues igual no se le, no se le abren, y también se le deberían de abrir. Entonces es un poquito eso. No sé si tenéis alguna pregunta, para hacerle, agob, si quieres decir alguna otra cosa. Es que si cuenta más ya, se cuenta el libro. No, bueno, yo creo que, de alguna manera, pues eso, es, es un proyecto que a nosotros nos venía, clavado, y, tenemos otras vertientes, solemos ir a dar charlas a, a institutos, a colegios, y cuando, vamos allí, yo siempre voy con mucho miedo, bueno, ya no, porque ya veo de qué va la historia, pero las primeras veces, iba con muchísimo miedo, porque claro, yo sabía lo que iba a contar, y yo decía, joda, a mí soy con 17 años, me cuentan lo que yo voy a contar hoy, bueno, me quedo roncando, o jugando al móvil, o lo que sea, porque es muy normal, lo que os acabo de contar, en resumidas cuentas, es lo que les contamos a los chavales, 80 chavales, 17 años, cada uno más gamberro que el otro, los profesores, que nada más llegar, se te ponen cuatro en cada esquina, uno en cada esquina, que parece en la guardia civil, dices, joder, pasará algo, y todo el mundo te dice, es que el grupo que viene, es un poco así, entonces tener cuidado, tener cuidado, porque, digo, ahora en el momento que arme en bulla, los cogemos, los mandamos, los echamos, se acabó, claro, pues imagínate con qué canales, llegan ellos y estás tú, pues estás blanco, y dices, joder, verás, verás, y entra uno y le pega al otro, y el otro, todos entran así, empiezas a hablar un poquito, y no hablan ni Dios, están todos callados, y el primero que hace una broma, van los de detrás, le pegan en la cabeza y le dicen, calla, claro, eso que está muy bien para nosotros, porque claro, dices, joder, ostras, qué bueno, pero te pones a pensar y dices, bueno, qué bueno, o qué mal, o sea, qué carencias tienen estos chicos, porque yo, os aseguro que si a mí me dicen, me empiezan a hablar de esto, les digo, bueno, ya estamos, adiós, pero ahora, ahora hoy en día no, hoy en día están con hambre, hambre de escuchar eso, escuchar cosas súper normales, ¿por qué? pues debido a cien mil, cien mil cosas, pero hay una carencia, hay una ausencia, y un hambre de la juventud, de recibir cosas así, yo os aseguro que si Nagore va, a contar su experiencia, a un colegio, y puede parecer que todos, le dicen, bueno, se van a descojonar, qué va, qué va, más de uno va a decir exactamente la misma frase, que ha dicho Nagore, a hurtar es testigo, como más de una vez nos han dicho los profesores, aquí había un chico que, uff, tiene unas cuantas intentonas de suicidio, y, pero, pero ha cogido y ha dicho, si ellos pueden, yo también, y por qué no, y eso, es, porque les cuentas, esto, que es lo normal, yo es que no veo que este mensaje sea, nada del otro mundo, ni que tengas que estudiar, no sé qué, no, pero eso es lo que, en la sociedad de hoy en día, falta, yo creo que falta, estamos un poquito haciendo una sociedad, ponemos en mi opinión, muy competitiva, con los demás, tengo que ser más que tú, tengo que ser más guapa que tú, más alta que tú, escribir mejor que tú, no, no, me tengo que superar a mí misma, día tras día me tengo que superar a mí misma, siempre va a haber alguien mejor, siempre va a haber alguien peor, alguien que guste más a alguien, me tengo que superar a mí misma, y los chavales, creo que estamos haciendo, pues es, unos chavales que lo están pasando muy muy mal, porque tienes que estudiar más, para ser más que tu primo, y la carrera más que tu primo, o que tu prima, y tú más guapa que no sé qué, y estamos, es una competitividad con respecto a los demás, y luego los chavales acaban la carrera, algunos con dos carreras, y dicen, me habéis dicho que voy a encontrar trabajo, y ahora no tengo trabajo, ya no, es que tú no tienes que estudiar para encontrar trabajo, encontrar trabajo, encontrar trabajo es algo que te puede ocurrir cuando has estudiado, pero tú tienes que estudiar para ti, para saber, para formarte, y luego a partir de ahí, lo del trabajo es lo que viene después, no tiene que ser el objetivo desde que tienes dos años, mi hijo desde los tres, tres no, soy una exagerada, pero desde los seis, siete años, sí que empezaban a hablar de la selectividad, y tenía, yo no quiero hacer selectividad, pero hijo, que es un examen, si lo suspendes no pasa nada, y le tuve que obligar a hacer la selectividad, porque no le hacía falta para esto, o no quería hacer lo que quería hacer por pasar la selectividad, y la hice, la probó, sin haber estudiado, y dice, ah, pues si no es para tanto, es que a ver, no es un trauma, es un examen, tú estudia, y cuando estudies, sabrás, sabrás todo o la mitad, entonces te pondrán un 10, te pondrán un 5, o no has estudiado y no sabes nada, y te pondrán un 0, pues pues te estudias para el día siguiente, pero no, el examen es un trauma, si no encuentras trabajo enseguida, es un trauma, todo es una vez, que la vida es mucho más relajada de lo que llevamos, y más complicada también, pero tenemos que aprender un poquito, yo creo, a vivir y a transmitir todo, no solamente una parte, es como, pues por desgracia, todo lo del acoso, ¿no? O sea, ahora hay un montón de acoso, llegan San Fermín, y hay que poner carteles en la calle, porque estamos en la era, en que las mujeres ya estamos relativamente bien, tenemos nuestros derechos, todo el mundo es feminista, las chicas y los chicos, pero en San Fermín hay que poner carteles, para que resulta que los chicos no toquen a las chicas, no hay que poner carteles, yo personalmente creo que un cartel no puede hacer nada, la educación viene desde abajo, y que a los 20 tampoco vas a quitar nada, la educación viene desde abajo, y que a los 50 yo ya no voy a cambiar muchas cosas, puedo modificar un poco, la educación viene desde abajo, y desde abajo a los niños, no sé en qué estamos equivocados, muchas cosas hacemos muy bien, pero hay muchas cosas que creo que estamos haciendo muy mal, y lo que dice Iñaki, en ese sentido nos extraña, que chavales de 17 años, que les digas, a ver hijo, que tú tienes que estudiar por ti, ¿qué más te da lo que haga el otro? Si tú eres tú, y ese no te va a solucionar tu vida, y dicen, ah, pues es verdad, es que se te queda así, pues te extraña, sí te extraña mucho, entonces pues eso, cosas que Nagore se está enfrentando a ella misma, para hacer lo que ella quiere, si puede ayudar a alguien, pues mejor, creemos que tenemos que un poquito seguir ese camino, luego el libro puede gustar, no va a gustar, tener éxito vender millones, o no vender nada, otra cosa hablando de vender, que no hemos dicho Nagore, los beneficios del libro, esto lo hacemos desde la asociación, una vez recogido el gasto, los beneficios Nagore, los que hayas, los quiere dar a Faro, a Faro, a asociación riojana, de familias de niños con conces, porque bueno, sé que considere, que colabore con ella, los años que viví allí, y sí que me parecía, lo más justo. Pero bueno, que sepáis también, que los beneficios que irán a Faro, y que bueno, que la solidaridad, viene eso de muchas maneras, y esto es como una cadena solidaria, Nagore pide ayuda, la ayudamos, y ella la nos ayuda, y eso nos parece que es una cosa bonita, sin más y menos, esperamos que os guste el libro, que os guste nuestra asociación, que os gusten todos los libros que editamos, que nos sigáis por Facebook, por la web, y bueno, que Nagore, que tenga mucho éxito también, y si tenéis alguna pregunta o así, no... No nos preguntan esto, esto es como el cole, es como el cole, me da sensación de profesor, joder, qué marrón, y eso sin estudiar, ¿ves? Fíjate, no, pues lo del carácter solidario, yo creo que es muy importante, cuando nosotros hicimos nuestro libro, para mí, para mí personalmente, yo supongo que para Gurtane también, pero para mí fue muy muy especial, joder, verte a 40 años, sintiendo que tú eres el que recibes la ayuda de todo el mundo, no solidariamente, pero bueno, en mi casa, todo Dios me ayuda a mí, yo pocas veces he ayudado a los demás, y cuando he ayudado ha sido con un cuchillo y mal, para cortar tomates, o sea, para poco más, entonces, la gente me ha ayudado a mí, cuando de repente, 40 años después, te ves en la tesitura, de que algo que tú has hecho, sirve para ayudar tú a alguien, joder, es que, te llena, o sea, no es cuestión del dinero que le des, eso da igual, es cuestión de que tú estás haciendo algo, y ese algo que tú has hecho, redunda en ayudar a alguien, pues, te llena muchísimo por dentro, son pocas sensaciones las que se pueden igualar a eso, no, 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 no encuentro yo muchas, y bueno, pues, este libro, Nagore quiso que fuera también solidario, y para nosotros, pues eso, nos viene que ni al pelo, y, bueno, pues, ¿qué hacemos? Nagore, empezamos a firmar, ah, por cierto, que a mí no me has dedicado ningún libro, joder, ¿veis? es que esto es increíble, el del herrero, cuchillo de palo, bueno, pues, que muchísimas gracias, y que ya no damos más de chapa, ya, dejamos que os levantéis, pero quedaros con eso, que dentro, llevamos muchas cosas, y que hay mucha gente que hace cosas muy buenas, experiencias muy buenas, y que enterarse de eso, y vivirlo, y guardarlo para uno, es un pequeño tesoro que uno guarda dentro, y que además, se no ocupa sitio, pero, hace mucho bien. Y sobre todo, que hagáis también cada uno de vosotros, lo que os apetece un poquito, y una oportunidad. Gracias.